No me hagas mucho razón, me hagas el corazón y me muero, me voy a volver, 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 me voy a volver. No me hagas mucho razón, me voy a volver, me voy a volver, me voy a volver, me voy a volver, me voy a volver. Nos dejamos hace tiempo, pero me llevo el momento Me pedí, me pedí, me pedí a escuchar a todos Levanto un brazo, un brazo, y me muero por el momento Y me vuelvo, y me vuelvo, y me vuelvo Y me vuelvo, y me vuelvo No sé perder, no sé perder, quiero volver, volver, volver